Mediante labores de inteligencia por parte de la Policía Nacional, se logró la captura de un sujeto sindicado de ser el autor material del homicidio de Aldo Padilla Daza, una mujer transexual conocida como Lady, muerta puñal el pasado sábado al interior de la peluquería de su propiedad, ubicada en el barrio Villar Rosario de la ciudad de Valledupar. La aprehensión del presunto homicidio identificado como Pedro Manuel Caldera Romero, apodado alias El Niño, se registró en el barrio Zapato en Manos, situado a la margen derecha del río Guatapurí. La víctima, quien pertenecía a la comunidad LGBTI, atacada de varias lesiones con arma cortopunzante a la altura del rostro, cuello, parte alta y baja del tórax, falleció cuando era atendida en un centro asistencial de la ciudad. Luego de la judicialización del sospechoso, un juez de control de garantías le ordenó medida intramural. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.